Música Estimados vecinos, nos encontramos nuevamente en Pueblo Libre en 3 minutos. A continuación, el detalle de las noticias más importantes de la semana, hoy es sábado 12 de diciembre. Las coordinaciones entre nuestro municipio y la Dirección de Redes Integradas Clima Centro siguen beneficiando a más vecinos. El último viernes, más de 100 vecinos accedieron a descartes gratuitos de coronavirus de tipo hisopado, control de glucosa y evaluaciones médicas en nuestro complejo Torre Tagle y el Siam de Pueblo Libre. En esa misma línea, mañana, domingo 13 de diciembre, continuarán las campañas de salud en favor de la comunidad. En el Centro Integral del Adulto Mayor se realizarán vacunaciones contra la hepatitis y neumococo de 9 de la mañana a 12 y 30 de la tarde. Asimismo, en el complejo Torre Tagle y el Parque El Carmen, se vacunará a niños de 0 a 5 años, según el esquema de vacunaciones del MinSA, de 9 de la mañana a 12 y 30 de la tarde. La Organización Civil, Democracia y Desarrollo Internacional premió a la Municipalidad de Pueblo Libre por su fomento a la lectura durante la pandemia a través del programa La Biblioteca Va a Tu Casa, el cual benefició a cerca de 5.000 vecinos, de los cuales más del 50% fueron niños. Elaina Ford, directora fundadora de D&D Internacional, realizó la entrega del premio a nuestro burgo maestre, Stefan Haas. En ese sentido, para adquirir los libros, nuestros vecinos pueden llenar un formulario ubicado en nuestra página web y también a través del número 992-918-187. Finalmente, agradecemos las numerosas donaciones de libros que hemos recibido de nuestros vecinos, quienes con su generosidad contribuyen con el fomento de la lectura en el distrito. Continuando con la jornada de Mercados Saludables y Libres de COVID, personal de nuestra subgerencia de fiscalización y sanciones administrativas realizó un operativo dirigido a diferentes comerciantes y proveedores de alimentos con la finalidad de garantizar la adecuada manipulación y abastecimiento de los productos bajo el cumplimiento de las normas sanitarias, así como de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional a fin de evitar la propagación del coronavirus en la capital del Bicentenario. Les recordamos que hasta el próximo 23 de diciembre continuamos con beneficios tributarios para el pago de impuesto predial y arbitrios municipales. Recuerden que su contribución garantiza la continuidad de los servicios. Hasta una próxima edición. Recuerden, en Pueblo Libre nos cuidamos todos. Recuerden, en Pueblo Libre nos cuidamos todos.